hola cómo están qué gusto saludarlos quiero ver que se empiecen a conectar a nuestro nuevo en vivo vamos a dar unos minutos para para poder ver quiénes se van conectando y agradecerles obviamente este espacio que nos brindan para poder compartir información importante con ustedes nuestro envío de hoy es acerca de los requisitos para la visa de estudios en australia entonces vamos a hablar un poco de estos requisitos importantes y fundamentales a tener en cuenta veo que ya varios se están uniendo gracias nuevamente por aceptar esta invitación a todos aquellos que nos acompañan desde diferentes partes de latinoamérica algunas personas que también se conectan desde australia gracias por por sacar este espacio y acompañarnos en este momento que rico como les decía hoy vamos a hablar acerca de los requisitos para la visa de estudios en australia y saben que es toda la información que les brindamos siempre la hacemos de manera generalizada porque cada caso es es importante y lo analizamos de manera personalizada entonces recordarle la invitación que nos nos sigan en nuestras redes nos dejen sus datos para poderlos contactar si están interesados y así poderles brindar una asesoría mucho más personalizada también pueden ingresar a nuestra página web el inhousegroup.net allí tienen la opción de contactarnos entonces les dejamos la invitación para que recuerden buscarnos y contactarnos y así poder tener una asesoría personalizada para quienes se acaban de conectar gracias nuevamente por acompañarnos hoy vamos a hablar de los requisitos para la visa de estudios en australia vamos a mirar permítanme aquí un segundo vamos a hablar de ciertos puntos importantes como es el tipo de cursos la duración las instituciones la edad de la composición familiar el nivel de educación el perfil laboral el soporte financiero y las razones de retorno entonces para que tengan en cuenta estos temas que vamos a tratar nuevamente les recuerdo lo hacemos de manera general porque sabemos igual que cada caso es importante revisarlo y por eso los invitamos a que nos dejen sus datos en nuestras redes sociales nos contacten por medio de nuestra página web que ahí vamos a estar prestos a poderles contactar y orientarlos de la mejor manera de acuerdo a cada caso el día de hoy contamos con un invitado muy especial que es nuestro compañero mauricio villada vamos a mandarle aquí la invitación permítame en un segundo él es él hace parte de nuestro equipo de visas hola mauro cómo estás qué gusto tenerte por acá de invitado no gracias gracias por la invitación y por el este live pues ahí para la información a los estudiantes de todo el proceso cierto así es y la invitación pues a todos para que vengan a australia y y hagan pues su proceso de estudios y y vivan esta esta experiencia tan maravillosa que es estudiar en así es esa es esa es la idea de de este espacio que se animen que no lo piensen más que tomen la decisión que nos contacten link house group por medio de nuestras redes sociales de nuestra página web vamos a estar ansiosos de poderles contactar y brindar una asesoría personalizada les contaba maura quienes nos acompañan que tú haces parte de de del equipo link house en el área de 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 visas y lo que hace está este departamento es evaluar toda la documentación que recibimos de cada uno de los estudiantes revisamos pues cada perfil buscando que cumplan con con todos estos requisitos correcto sí pues el el la verdad es que la idea es que nosotros pues como que revisamos junto con el estudiante que que cumpla con los requisitos para aplicar a la visa y que lo puedan hacer sin tener ningún retraso en su aplicación precisamente por no tener los requisitos que exige el gobierno perfecto sí maura también les comentaba pues que vamos a estar hablando de de los requisitos para aplicar a la visa de estudios en australia y que hemos establecido unos puntos importantes que queremos tocar entonces yo creo que que bueno ya podemos empezar la idea es que hagamos como el ejercicio de pregunta respuesta porque normalmente es como como las dudas que más nos manifiestan los estudiantes muchos que están en este en vivo quieren conocer un poquito más de esos temas entonces que rico que 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 tú desde tu área nos puedas contar que que podemos hacer correcto claro que sí perfecto mauro entonces les contaba que el primer tema que queremos mirar es los tipos de curso la duración las instituciones y aquí hay una pregunta que que es muy recurrente y es si solo puedo estudiar inglés bueno pues es una pregunta súper buena porque la mayoría de estudiantes que vienen pues de sudamérica venimos a estudiar inglés porque es como una de las falencias que tenemos sin embargo pues australia es un país con muchísima experiencia en educación internacional y eso quiere decir que cualquier tipo de curso cualquier tipo de educación se puede estudiar acá desde un curso de inglés hasta una tecnología una técnica o la universidad o un pregrado un postgrado una maestría un doctorado entonces cualquier tipo de educación es posible hacerlo en australia igual lo importante entonces es tener claro que de todas formas el inglés es como ese primer paso cierto lo que nos va a abrir la oportunidad si no tenemos un nivel importante de poder más adelante hacer otro tipo de de cursos o de estudios correcto exactamente si no tenemos el nivel es como suficiente para hacer el curso o el estudio que queramos hacer pues si lo ideal es siempre venir prepararnos aprender inglés tener como las bases suficientes y sólidas para pasar a una universidad o a un instituto donde podamos hacer otro tipo de estudios ok otra de estudios ok otra de las preguntas Mauro en este tema es si puede el estudiante escoger cualquiera de las instituciones si hay algo en particular pues hay muchísimas instituciones en australia para hacer cualquier tipo de estudio pero si hay un requisito y es que esté registrada en con el gobierno australiano en algo que se llama CRICOS y es que está autorizada para para es una institución que está autorizada para para dar clases a estudiantes internacionales ok entonces siempre a través pues de de link house se se busca ese tipo de instituciones una institución que nosotros sepamos y conozcamos que tenga los requisitos y que haga parte de de esta como de CRICOS que hace parte pues como del gobierno de esa entidad perfecto súper claro Mauro si el estudiante se quiere quedar más tiempo quiere seguir estudiando lo puede hacer sí o sea en australia tienen la posibilidad los estudiantes de volver a aplicar a otra visa eh antes de que se les venza la que tienen vigente cuando ya están en 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 territorio australiano entonces sí sí es posible ok aquí es muy importante tener en cuenta que link house tiene oficina en australia entonces cada que hacemos un proceso inicial pues obviamente los acompañamos en todo la ruta introductoria y adicional estamos prestos a apoyarles en en un proceso de extensión de visa bueno Mauro otro tema importante también es eh la edad y la composición familiar y aquí eh nos preguntan eh si puedo viajar con mi pareja con la familia eh bueno esa pregunta es es como muy general y realmente pues así igual es la respuesta a los requisitos para para ser estudiante australiano en australia perdón estudiante internacional en australia pues en términos de edad no hay ningún tipo de 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 restricción eh obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos de genuinidad y es demostrar que es que las intenciones son reales de venir a estudiar y aprender y devolvernos a nuestro país con respecto a si puedo viajar con la familia con mi pareja también ellos pues el gobierno australiano permite eso poder viajar con un acompañante o con tu familia si es que tienes pues hijos y y tiene la posibilidad en el caso de la pareja de tener la mismo el mismo tipo de visa y no o sea no tiene la necesidad de estudiar simplemente es acompañar a su pareja ah bueno si aquí surge otra pregunta como muy ligada a eso y gracias Mauro que también nos hacías pues la salvedad de del tema de la edad y es si si la pareja puede estudiar estudiar y trabajar por por cuánto tiempo si según los requisitos como del 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 departamento de migración dice que que la pareja de un estudiante internacional de inglés tiene derecho a trabajar 20 horas a la semana y tiene derecho a estudiar solo tres meses como máximo entonces no podría estudiar el mismo tiempo que que el que el aplicante principal pero tendría derecho a estudiar tres meses si lo quiere hacer ok y bueno y si tengo hijo los hijos deben estudiar sí es obligatorio para los hijos de los estudiantes internacionales estudiar a casi los menores de edad ok perfecto bueno aquí muy importante recordarles lo que desde el principio les venimos comentando que igual cada caso es un caso particular que lo debemos revisar de manera personalizada entonces todo lo que lo que estamos comentando es a nivel general para que ustedes tengan una idea para que obviamente nos contacten nos dejen sus datos nos escriban por la página web y así poderlos pues acompañar y orientar de la mejor manera otro punto importante Mauro es cuéntanos tenemos 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 como varios aliados que entre ellos son los agentes migratorios y abogados de migración con los cuales ya se podría entrar a revisar como casos particulares y casos en los cuales haya pues como algún necesidad de un consejo migratorio debe ser directamente con un agente migratorio registrado en Australia super importante eso es claro que sí Mauro bueno otro tema también importante es el nivel de educación y aquí también nos preguntan si tengo un buen nivel de inglés debo empezar desde cero mi curso o cómo funciona Mauro eso bueno aquí los colegios de inglés siempre que llega un estudiante le hacen un examen como nivelatorio un examen de inglés el día de llegada a clases y ahí pues evalúa su nivel y de acuerdo a eso lo ubican en alguno de los niveles sea inglés general o de inglés avanzado que tenga el colegio normalmente hay seis niveles de inglés general que son inner elementary pre intermedia intermedio upper intermedio y advanced pero también hay otros niveles mucho más avanzados que son inglés para negocios preparaciones de cambridge preparaciones de aisles entonces va a depender mucho de ese nivel que tenga el estudiante ya cuando 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 llega a Australia y pues sí obviamente los colegios siempre hacen esa evaluación antes de ubicarlo en uno de los de los cursos que quedan súper importante exacto que que sepan que que si no tienen un nivel de inglés igual pueden hacer el el proceso porque para eso están como esos diferentes niveles que Mauro nos nos acaba de de mencionar obviamente entre mejor nivel de inglés tengas pues más vas a aprovechar esa experiencia sí y siempre le recomendamos a los estudiantes que que o sea idealmente ya tengan unas nociones de inglés que eso aproveche muchísimo más el tiempo acá porque si son nulos en inglés pues el proceso de aprendizaje va a ser mucho más lento y y no van a aprovechar al máximo la experiencia entonces si se puede desde a Colombia ya va a tener unas bases estudiar hacer un curso online que también tenemos muchos colegios que que hacen cursos online para prepararlos antes de la llegada a Australia también es como posible hacerlo y es sería un escenario ideal en el cual cuando lleguen a Australia van a tener unas nociones ya básicas y van a poder aprovechar al máximo la experiencia ya se van a poder comunicar un poquito mejor van a tener la posibilidad de salir a la calle y poder entablar una conversación o al menos tener las bases para comenzar una conversación y entenderle a la gente así es sin duda es es el primer paso y tener ese nivel de inglés nos va a permitir o nos va a abrir muchas más oportunidades Mauro en el tema a nivel educativo o sea como cuál cuál es el nivel educativo ideal para poder aplicar a la visa pues realmente no hay como un nivel educativo que exijan para venir a Australia o sea hay como lo mínimo es ser bachiller pero como también hay que demostrar una genuinidad en sus estudios pues entonces hay que ser coherente con eso y es pues si acabo de salir del colegio es obvio que solo soy bachiller pero si hace 5 o 6 años salí del colegio pues es muy normal que ya una persona sobre todo en Sudamérica haya hecho algún tipo de estudio sea vocacional o sea universitario pero realmente pues no hay como una diferencia de que nivel educativo debo tener o no o sea lo mínimo es ser bachiller importante exacto que haya también como una coherencia entre entre lo que lo que he estudiado y también esas intenciones de querer viajar Mauro bueno hablemos de otro tema y es acerca del perfil laboral puedo aplicar estando desempleado pues igual no hay tampoco una ningún tipo de parámetro que diga si debo estar empleado o no es simplemente ser genuino en las intenciones de viajar a Australia entonces es si yo realmente mis intenciones son estudiar inglés aprenderlos porque me van a servir para mi futuro pues siempre está la posibilidad de hacerlo ok sí eso está súper claro si soy independiente puedo aplicar puedo hacer el proceso sí también no hay como ninguna restricción en cuanto a eso igual hay que demostrar que si eres independiente tienes los recursos financieros y los ingresos certificados pues por tu contador para demostrarle pues a ellos que sí que realmente eres independiente ok Mauro bueno otro tema también aquí valioso y es que nos preguntan mucho los estudiantes es si estudié una carrera que no está afín con mi empleo ¿hay posibilidades? ¿qué pasa? sí también igual o sea nuestros agentes migratorios siempre nos dan la misma respuesta y es si tus intenciones son reales y genuinas puedes estudiar inglés probablemente tú no estudiaste en lo que estás trabajando en este momento pero en lo que trabajas sea o sea el empleo que tienes actualmente es necesario hablar inglés o en algún momento lo usas el inglés va a hacer que tu carrera en esa experiencia que tienes puedas crecer y puedas como potencializar tu carrera en un futuro entonces sí lo podrías hacer ok o sea siempre como poder demostrar esa genuinidad y esa coherencia de las intenciones de querer hacer este proyecto bueno hay un tema súper importante y es los soportes financieros o sea como cuáles son los requisitos para esos soportes para demostrar los soportes financieros pues realmente siempre se pide una demostración financiera para viajar a estudiar a Australia y es demostrar el como lo mínimo que requiere una persona de Australia para vivir más los pasajes de vuelta al país pues de origen entonces en este momento es por un año de vivienda en Australia pues el gobierno dice que un estudiante internacional necesitaría alrededor de 21 mil dólares australianos más los pasajes de vuelta serían alrededor de 23 mil dólares australianos entonces se debe demostrar eso pues es siempre como lo ideal y lo que exige la aplicación a una visa de estudiante cuando el curso es por menos de un año entonces se hace como el cálculo proporcional a la cantidad de meses que vaya a estudiar entonces lo mínimo que hay que demostrar es esa solvencia económica por un año pero si el curso es menos de un año debe ser proporcional a ese valor así que son pues alrededor de 23 mil dólares australianos por un año de estudio y si son siete meses de estudio es alrededor de 14 mil 300 dólares australianos que se vendemos super claro Mauro bueno igual aquí recordarle a aquellos que se están uniendo que estamos hablando sobre los requisitos más importantes para aplicar a una visa de estudios en Australia hemos hablado de temas tan importantes como los tipos de cursos la duración, las instituciones la edad y la composición familiar los niveles de educación el perfil laboral estamos hablando sobre el tema de soportes financieros pero recordarles que que toda esta información es los detalles más importantes a nivel general que aplicaría pues en en todos los casos sin embargo la invitación es a que nos contacten Clean House Group nos contacten por medio de nuestra página web de nuestras redes sociales quienes estén interesados para poderlos asesorar de manera personalizada y orientarlos mejor de acuerdo a su perfil continuando con el tema financiero Mauro ¿puedo usar patrocinadores para esta demostración de solvencia económica? Sí normalmente si se puede o sea si son los padres es muy normal porque pues a nosotros en Suramérica es muy normal que los padres nos financien nuestra carrera y nuestros estudios cuando estamos allá entonces también es posible que ellos nos puedan también patrocinar para este tipo de estudios en el exterior cuando es una persona que no es tan cercana como un padre o una madre o un hermano pues hay que demostrar por qué esa persona lo puede patrocinar a uno y cómo 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 lo ha hecho en el pasado como para que eso realmente sea se pueda demostrar que sí es real y que sí existe ese tipo de ayuda económica Ok bueno y en el caso si yo tengo una propiedad una casa ¿eso me serviría para demostrar esa solvencia económica? no realmente pues lo que requiere el gobierno australiano es como la liquidez porque son fondos que necesitas usar o sea si tienes una casa pues no puedes usar nada de la casa para pagar tus estudios y realmente el dinero que vas a usar una vez estés aquí para pagar tu vivienda tu comida tu transporte entonces no se puede Bueno unido Mauro a todos estos cinco temas que hemos tocado tan importantes a la hora de hablar de requisitos para una visa de estudios de Australia un último tema y no menos importante son son esas razones de retorno que representan tanto valor a la hora de aplicar a una visa ¿cómo demuestro esa genuinidad en mi aplicación? Bueno realmente es que el gobierno australiano lo que pide es siempre entre los requisitos principales que hablábamos ahora que era pues primero estar matriculado en un colegio tener tener como las condiciones de salud que se exigen tener un seguro médico mientras estás estudiando en Australia tener los recursos financieros hay otro un último tema que es demostrar que es genuino y real y para demostrar eso pues los estudiantes deben escribir una carta de motivación en la que le explican al gobierno por qué quieren venir a estudiar inglés o por qué quieren venir a estudiar su carrera profesional en Australia cuáles son los motivos por los cuales no lo van a hacer en Colombia y cuáles son las razones por las cuales eso los va a beneficiar en un futuro y entre esas razones es como la forma de demostrar o las razones para retornar al país de origen entre esas es un caso particular podría ser que quiero volver a mi país a seguir trabajando en mi carrera profesional o hacer mis estudios de educación superior a todos los lazos que nos atan a nuestro país que pues hacen parte de eso de la parte profesional la parte educativa e incluso la parte familia ok eso está súper bien Mauro no sé si quieras comentarnos algo adicional sino como para hacerles un resumen como de todo lo que acabamos de hablar que es tan importante a la hora de hablar de requisitos para aplicar a una visa de estudios en Australia la invitación es a que pues siempre nos ciñamos a lo que nos pide la el gobierno australiano los requisitos básicos que se que se requieren para aplicar una visa de estudiante y que de todas maneras en cada caso particular siempre si se requiere como la ayuda de una de una persona pues una asistencia profesional migratoria pues que lo hagamos a través de un agente migratorio de un abogado migratorio en Link House nosotros tenemos varios abogados aliados con los que trabajamos de la mano y siempre nos apoyamos en ellos para cualquier tipo de caso en el cual se requiera como un consejo migratorio entonces a través de nosotros los los enlazamos pues junto con ese abogado y con ese agente de migración y ya se hace pues como ese tipo de asesoría mucho más especializada y más profunda en el caso de que se requiera normalmente no se requiere porque un estudiante pues simplemente con presentar sus los requisitos que exige el gobierno es suficiente para aplicar a ese estudiante ok super bien Mauro esas recomendaciones y que sepan que tenemos el apoyo de diferentes aliados ante cualquier caso puntual o requerimiento específico que necesite ser valorado de manera individual por supuesto entonces recordarles que siempre tiene que haber como el objetivo principal es que haya una genuinidad en todo el proceso y que haya pues una coherencia entre toda la información de cada de cada estudiante para así siempre tener como más más probabilidades de una aprobación de visa bueno bueno Aleja muchas gracias gracias a ti Mauro por este espacio por acompañarnos por darnos digamos todas tus tus recomendaciones o lo que lo que usualmente ocurre y pasa en cada uno como de estos requisitos recordarles a todos nuevamente que queremos que queremos que se nos acerquen que nos cuenten acerca de sus intenciones que nos contacten y para eso les voy a dejar aquí los datos de nuestra página web de nuestras redes sociales para que nos sigan nos dejen sus datos y así poderlos asesorar de manera de manera individual a cada uno de ustedes gracias Mauro por el espacio gracias a todos por esta por darnos este espacio y acompañarnos seguramente estaremos nuevamente hablando de otros temas tan importantes para estos procesos en Australia claro que sí bueno la invitación a todos los estudiantes o a todas las personas si quieren viajar a Australia a vivir esta experiencia que se animen lo hagan es una experiencia muy bonita donde van a aprender mucho y bueno y que no es tan complejo es fácil las puertas están abiertas y es la oportunidad para aprender en un ambiente de habla inglesa si es que la intención es aprender inglés así es Mauro y recordarles que obviamente ese primer contacto es el primer paso en todo este proceso porque realmente el acompañamiento es permanente les brindamos esa asesoría de acuerdo a su perfil los orientamos de la mejor manera y por supuesto los acompañamos en todo el proceso cuando ya tienen su visa en todo el tema del previaje que llevar que empacar y por supuesto una vez están en Australia con toda nuestra ruta introductoria para que se puedan ajustar mejor al país y que por supuesto sepan que estamos allí presentes para poderlos acompañar en sus próximos procesos en el caso de querer extender su visa así es bueno una invitación final antes de que se me olvide y es que como les decía Mauro también el momento el momento es ya no lo piensen más aprovechen que en este momento hay condiciones importantes también y bueno que rico que puedan aprovechar este 2022 para no postergar más esos planes y esos sueños de vida que tuvimos dos años de cierres entonces bueno qué mejor momento que este cuando se han aperturado las fronteras y cuando las condiciones nos lo permiten también perfecto bueno no siendo más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en nuestra página web nos pueden dejar también sus datos contáctenos vamos a estar prestos y dispuestos a resolverles todas sus dudas y asesorarlos de manera particular ahora sí nos despedimos bueno Mauro chao chao feliz día feliz tarde para otros un abrazo saludos chao de parte de Link House chao chao chao